Estamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Yo tengo dos temas breves que quiero compartir, señores. El primero está relacionado con algo que ha fluido poco, pero que tendrá repercusiones y dará en la madre de los bolsillos de todos los dominicanos. ¿A qué me refiero? Estados Unidos, ante la insistencia de República Dominicana de que renegociemos algunas de las cosas que están en el DERCAFTA, de acuerdo de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana, en la parte concerniente incluso a los aranceles del arroz. El presidente Luis Abinader se refirió al tema el 27 de febrero y dijo que estaba negociando, que estaba buscando la fórmula de que a partir del año 2025, como establece el DERCAFTA, no se quiten los aranceles al arroz que viene de Estados Unidos, porque eso afectaría de una manera drástica, de una manera sensible, de una manera dura a los productores de arroz de República Dominicana. Pero business are business, dicen los norteamericanos, acuerdos son acuerdos, y ese acuerdo que se estableció en el año 2003, pero que entró en vigencia en el año 2007, ha sido refrendado por Estados Unidos de manera libérrima, por República Dominicana de manera libérrima, y por todos los que integran ese DERCAFTA, Acuerdo de Libre Comercio Centroamérica y República Dominicana y Estados Unidos. Y para establecer algún tipo de modificación en ese acuerdo, hay que firmar todos los integrantes del acuerdo. República Dominicana es una sola parte, pero el presidente ha estado insistiendo a través de la embajada dominicana en Washington, y Estados Unidos finalmente ha enviado una comunicación y advierte que no negociará, que no va a negociar aranceles del arroz, y advierte lo que establece el acuerdo de que para modificar algo, se requiere la autorización de todas las partes, lo cual es casi imposible. El gobierno hace sus esfuerzos para negociar este tema, pero Estados Unidos ha dicho, no, yo esa vaina se acabó, yo no quiero negociar. Y nosotros dijimos que en el 2025, el arroz norteamericano tiene que entrar a República Dominicana sin pagar un chele, y eso es lo que hay, así que no fuñan. Estoy tratando de traducir al llano, lo que mediante carta diplomática le dice Estados Unidos a nuestra representante en Washington. No, al final de cuentas es eso lo que dice. Y para que ustedes vean cómo Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, sino que tiene negocios. Si hubiese sido el caso contrario, en que se viese el plazo de que Estados Unidos esté esquilmándonos, apretándonos por la garganta, y tuviera que soltarnos en el año 2025, yo les aseguro que ellos estuvieron buscando todas las formas de que si no nos aprietan por los cuellos, por lo menos por los cojones nos aprietan. Ya pueden estar seguros, porque ese es el leitmotiv, esa es la razón de ser de Estados Unidos, ganar, ganar. Está bien, está mal, no lo sé, pero siempre mantiene sumido, siempre tiene asfixiados a los países como el nuestro. Por eso a ellos no les importa, y por eso ellos establecen que tiene que ser todas las partes. Ellos saben que obviamente todas las partes, pero al tratarse de una parte que es la que nos afecta de manera directa, bastaría con que ellos dispongan de su voluntad para que las otras partes así lo quieran. Pero no, ellos se cierran en que no, y eso implica que si Estados Unidos dice que no, los demás países del área, países de mierda como el nuestro, van a hacer lo mismo que Estados Unidos, porque no le van a contradecir. Y eso es lo que se llama una democracia casi dictatorial, imponernos lo que ellos quieren por la fuerza. Eso es una forma moderna que tienen los gobernantes poderosos de joder a los pobres como República Dominicana. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar que en el año 2025, el arroz norteamericano va a entrar aquí a República Dominicana sin pagar un kiki. Mientras los productores de arroz tienen que comprar todo lo que tienen que cobrar pagando impuestos. Y comprarlo sobre todo a los mismos norteamericanos, a unos precios que fueron establecidos en ese mismo acuerdo del CAFTA. Pero al final de cuentas, uno nunca sabe qué es mejor. Y cuando hablo de para quién, me refiero a la sociedad en términos general, porque probablemente nos beneficia a todos. ¿Por qué? Porque nuestros agricultores, nuestros productores en sentido general, adolecen de conciencia nacional, adolecen de conciencia ciudadana, adolecen de empatía con el consumidor. Por eso usted ve que gobierno tras gobierno, años tras año, a ellos siempre se les subsidia. Sin embargo, los precios siguen subiendo. Aún en los momentos difíciles de crisis, aún los gobiernos subsidiando muchos de los elementos que utilizan los productores de cualquier rubro, pues ellos aumentan como está el plátano hoy en día, por la intermediación, dicen algunos, como está el huevo, como está la carne de pollo, como está la habichuela, como está todo. Aún el gobierno dándole subsidio a todo. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen conciencia nacional, no tienen conciencia solidaria, no tienen una responsabilidad social. Y ahora se va a demostrar con este caso del arroz que usted verá a todos los productores pidiendo al gobierno que les siembra este el arroz, que les compre la tierra, si en última instancia ya no pueden ni siquiera producir. ¿Por qué? Porque tampoco previeron. Porque no fue por falta de tiempo, ¿eh? Ese acuerdo entró a funcionar en el año 2007. Y ellos sabían que para el 2025 tendría que entrar esa cuota libre de araceles. ¿Qué significa? Que en un país que tiene estrategia, en una asociación de productores que sabe que va a ser afectado en 10, 15 o 20 años, o cambia la forma de producir o cambia el producto que produce porque ahora le van a dar en la madre aún con las producciones ahí porque basta con que usted vaya a todo, a cualquiera de nuestros campos arroceros para que usted vea las cuantiosas inversiones que hacen esos señores productores. Miles de millones en tierra, en producción, en fertilizante, en equipos, en maquinaria, que a partir del año 2025 o tendrán que comérsela, o tendrán que venderla, o algo tendrán que hacer. O quizás, repito, será beneficioso para la sociedad en sentido general que vamos a recibir un arroz más barato. Más barato porque el de Estados Unidos vendrá libre de aranceles a mejores precios. Y para que los productores nuestros puedan subsistir tendrán obligatoriamente que competir con el precio norteamericano. Y competir con el precio norteamericano significa darnos un arroz de igual calidad que el norteamericano y darnos un arroz de igual precio o menor precio que el que van a traer los norteamericanos. Y hay algo que funciona en la psiquis colectiva que es que lo que viene de afuera es mejor que lo nuestro. Y es que lo que se produce en Estados Unidos está certificado. Y como está certificado allá tiene una prerrogativa superior a la nuestra. Y eso se va a reflejar en el arroz. A cualquiera de nosotros nos pongan cinco libras de arroz norteamericana y cinco de náhuac. Es probable que los cinco digamos dame esa norteamericana. Es lo que se averigua a la vagina. Ya hemos tenido la experiencia de un arroz que llegaba a través de Haití que la gente prefería e iba a comprar los ensacos allá a la zona de Pedernales supongo que en El Espeña harían lo mismo también en la frontera porque era un arroz de mucho más calidad. Pero es una pena porque como dice Adolfo la tendencia debiera ser a que la ciudadanía apoya a los productores locales. Pero en definitiva la gente lo que piensa es en lo abusadores que han sido a veces con el suministro de productos el incremento de productos el caso del plátano por ejemplo a la gente no le importa de donde venga el plátano si eso implica bajarle el precio y tener un producto a bajo costo entonces que lo traigan es una pena que tengamos que pensar así. Cuando creo que fui la primera que me refería al tema cuando comenzaron los arroceros los productores arroceros a gritar y yo decía mira el que tiene la lágrima lejos que comienza a llorar temprano y eso hicieron ellos y le decía presidente no se deje chantajear porque por primera vez nosotros tenemos que pensar en la población y si ellos no se prepararon para competir con los Estados Unidos entonces mire que traten de ver qué es lo que van a hacer pero yo dije una opción una opción podría ser que entonces la producción nacional destinada para las escuelas el almuerzo escolar para los comedores económicos para que el gobierno se la compre ¿Pero el gobierno que se la compre ¿Quién es que se la compre? No, pero por ejemplo digo yo que se la subsidie también No, no, subsidiado no que es que estamos hartos de que le estén subsidiando a empresarios que se siguen haciendo ricos a costa de nosotros o sea Lo malo no es el subsidio en sentido general porque todos los países es que ellos no lo aplican tienen una cuota de subsidio y de eso se trata porque los empresarios son parte de la materia prima que mantiene una nación y pagan sus impuestos lo malo es que se les subsidie a ellos y ellos no tengan una correspondencia con la sociedad Si el gobierno te subsidia a ti buen pendejo durante tantos años un porcentaje del arroz es justo que en un momento dado ellos puedan decir contra ahora que está difícil la vaina vamos a no subir ¿No entiendes? Vamos perdón perdón vamos a eliminar esta cadena de intermediación que es a la que ellos recurren tú hablas con los productores de huevos tú dices no pero aquí en la granja está tanto esos son los intermediarios tú hablas con los de arroz te dicen lo mismo eso es la intermediación esos son los dueños del supermercado sin embargo ellos son dueños del producto son dueños de los camiones que también sirven para intermediar y son dueños de los que llevan al producto al final ¿Qué tiene que hacer el dueño del supermercado subirlo indefectiblemente porque se lo ponen allá se lo ponen allá muchos pero llegamos casi al tope del tiempo para completar el asunto de cumplir con el acuerdo pero estamos hablando de casi 15 años alrededor de 15 años que inició en 15 años tiempo suficiente como para planificar el futuro y el futuro planificar el futuro quiere decir prepararse incluso técnicamente para que haya una producción eficiente o cambiar el tipo de producción en última instancia y si para ello obviamente se necesitaba la ayuda del gobierno o del estado que se le ha dado suficiente pero ¿qué es lo que han hecho nuestros productores en casi todo el país que es algo en lo que el gobierno tiene una responsabilidad los gobiernos que han cambiado incluso la vocación de nuestras tierras cultivables y ya usted coge a lugares tan hermosos con tierras tan productivas como Santiago como Moca y toda esa zona y usted encuentra en vez de yuca 10 edificios usted encuentra todos esos terrenos hermosos para la producción nacional con vocación eminentemente agrícola sembrado de bloc y varilla y eso no produce y la gente no se alimenta de eso entonces ha sido una indiferencia calculada de nuestros gobiernos pero tiene otro caso ha sido una irresponsabilidad ¿por qué? porque el monopolio de la fuerza implica eso que los gobiernos le digan a los santiagueros que están utilizando los terrenos con vocación cultivables a los señores de Moca a los señores de todo el norte que están utilizando todos los benditos terrenos para otra cosa pero tiene otro caso estos terrenos no son para eso como pasa en los países de verdad tiene otro caso Adolfo por ejemplo la provincia de Barahona la provincia de Bauruco y parte de la provincia de la independencia la gran producción de caña en terrenos llanos con agua en el que pueden producirse productos cometibles a todos los niveles y no para una empresa para fines de producir caña y no solo eso que ya querían trasladarse a una llanura como era la llanura de Juancho los dueños los productores de caña que son norteamericanos por demás algunos y los que no tienen descendencia allá eso es lo que han hecho robarse la vocación de nuestros terrenos en el tema del arroz Adolfo yo que lo abordé previo al discurso del presidente ustedes lo recordarán en esta escena con una posición distinta a la que planteaba Carmen que ella mantiene su posición de que no deben ser subsidiados y que los arroceros no cumplieron su rol quisiera hacer un abordaje de una arista pero nada más puntualizarla para abordarla un poco más tarde y no distraer no, no, ya yo dije lo que iba a decir puedes decir lo que quieras pues mira Adolfo el presidente anunció en su discurso que iba a ser una comisión para abordar el tema del arroz y buscar una solución y yo dije aquí en esta mesa solo hay dos soluciones al tema planteado número uno o planteamos que nuestro equipo de diplomático en Estados Unidos aborde el tema con Estados Unidos y ellos nos den una dispensa de cuatro o cinco años más para que entre en vigencia el tratado tú afirmas como ha recogido la prensa nacional que ya nuestra dotación diplomática recibió una comunicación que le pone finiquito al tema ¿verdad? perfecto eso implica que nada más queda un solo camino al gobierno dominicano con el tema del arroz Carmen yo lamento estar en contradicción contigo a pesar de que nuestros arroceros y lo reconozco no hicieron lo que tenían que hacer y los gobiernos pasados tampoco auspiciaron motivaron incentivaron entendieron que el tiempo se acababa o que el tiempo pasaba y que había que hacer un acompañamiento a esos arroceros para ponerlo en condición de estar en competitividad en el 2025 esa no es culpa de Luis Abinaderi y de este gobierno no es culpa de los dos gobiernos anteriores para que esté claro ¿cuál es tu punto? para avanzar digo que son dos opciones las del gobierno una la que ya fracasó según tu información y la otra es poner en condiciones de comenzar a trabajar a ser competitivo al sector arrocero hoy yo creo que haría muy mal muy mal el gobierno poner en condiciones a nuestro aparato yo creo que haría un grave grave error del gobierno después de 15 años sabiendo lo que tenía que pasar después de tanta indiferencia de los arroceros y de cualquier sector que se ve afectado tener que chuparse ponerlos en condiciones en condiciones para qué y para quién cuando los arroceros han tenido empatía con la sociedad en los momentos más difíciles como estos tres años que hemos vivido el arroz ha subido a como ha querido como todos los productos aún los gobiernos financiándolo dando todos los cuartos que tiene que dar por qué tenemos nosotros como sociedad y ojo con esto porque el gobierno no se gobierna no es de los cuartos de los bolsillos de Luis que sale es de los cuartos de todo como dominicano yo me opongo a eso a que algún sector en sentido particular se les tenga que cargar sobre el sombra sobre todo sin que haya un contrato establecido qué quiero decir cuando hablo de un contrato bueno yo voy a asumir la producción de arroz pero aquel arroz no me puede subir un chele aquel arroz tiene que costar tanto o se van ustedes a la quiebra que no debiera ser así porque debiera ser por conciencia de ellos porque recibimos estas facilidades es que nosotros vamos a ser más consecuente con los consumidores tú recorre ahora Carlos Julio bueno lo hace porque eres del sur y conoces todos esos sectores que tienen plata la mayoría de esos lugares hay tractores del estado preparándole las tierras dándole los malditos fertilizantes y el plátano sigue subiendo entonces no puede ser así no puede ser así tiene que haber una responsabilidad social y económica la tarea con el aparato productivo nacional del gobierno es protegerlo no pero no es protegerlo a costa de cualquier cosa eso no es verdad debe haber una dualidad pero claro Estados Unidos mira cuando le aumenta un centavo escúchenme un centavo a la soya o al maíz los productores de soya y de maíz no se atreven a aumentar el pan ¿por qué? porque para eso yo te estoy subsidiando y tiene que haber una relación entre lo que yo te doy para que tú no te jodas y lo que tú me das para que la mayoría no se joda bueno pues yo te voy a dar todo el tiempo todo y tú al país nada y los cuartos que yo te doy son de todo no no puede ser así no puede ser así de que hay que subsidiarlo por encima de que entra el bien y el mal además han tenido 15 años para prepararse para competir y no lo han hecho o tenía el gobierno que buscar la maquina tenía que hacerle el acompañamiento y reitero acompañamiento es una falta de los dos gobiernos el de Danilo y el de Leonel porque esta es una obra que la dejó Hipólito esa obra y ahorita voy a recordar cómo fue que se dio el tratado de libre comercio en qué condiciones y cómo se logró y a cambio de que Estados Unidos firmó el tratado de libre comercio con nosotros porque fue a cambio de algo que le dio Hipólito entonces el gobierno de ahí en adelante se olvidó del compromiso que tenía con nuestro aparato pero que el gobierno no era el que tenía que estar encima de eso usted no es una expresión muy malgroseada que dice que Dios dice cuídate que yo te cuidaré pero el gobierno oye lo que dice el gobierno se olvidó y los arroceros también y los arroceros tienen esos 15 años haciendo buen negocio exacto y qué han hecho el gobierno se olvidó nuestro sector arrocero no puede desaparecer ahorita tú lo dices en tu turno de nuevo bien miren señores de manera breve tengo un turnito que quiero aquí en relación a un tema de lo que está pasando debe haber pasado no no me mire que no entendimos porque te dimos la participación no no patrón pero lo que usted dice yo no tengo problema con eso como que me entendí tú ponés un tema que me entendí porque son temas buenos eso no hay problema no pero yo conozco esa mirada no le vamos a cancelar el turno la próxima vez pero hoy tiene un chance mira le vamos a dar un chance aquí no somos ni amén ni policía pero tiene un chance el poli digo el partido de la liberación dominicana señores tuvo una reunión hoy que es importante aunque no se ha resaltado todo lo que se debería al comité político del partido de la liberación dominicana se reunió para qué bueno para decidir cuál es el tipo de forma que ellos van a coger para su proceso métodos de escogencia métodos de escogencia de sus candidaturas la ley establece seis métodos yo creo que el método que más le conviene al partido de la liberación dominicana es primarias primarias cerradas pero primarias ¿por qué? porque de todos es el más democrático lo ideal fuera primarias abiertas la diferencia entre primarias cerradas y abiertas es que las cerradas son con los que están en el padrón del partido y las abiertas puede votar cualquiera como el PLD que tiene su problema debería ser con su primaria cerrada para que no le hagan maldad pero tratar de escoger un método diferente a esto podría crearle muchos problemas porque repito sencillo porque es el más democrático de todos los métodos es el único en el que se puede participar de manera libre abierta directa y es el único en el que se puede ver qué cosa funcionó bien qué cosa funcionó mal qué cosa no le escogió un grupito mi llamado es al PLD a que piense en eso claro usted siempre puede te puedo hacer una observación a ver si cabe en tu análisis yo comparto tu recomendación al PLD pero con una observación para el cargo de presidente de la república ya las primarias se realizaron allí conviene al partido que es lo que tú estás diciendo que le conviene a ustedes tú le estás dando un consejo lleno de sabiduría y de buenas intenciones ese consejo cabe para los cargos municipales y congresuales o sea yo creo que el PLD tiene una necesidad de demostrar que está comprometido con la democracia en su proceso de renovación que lo hizo exitosamente el año pasado pero yo me estoy refiriendo a ellos porque al presidencial ya ya nada más es legitimar es legitimar es legitimar exacto pero tú lo puedes legitimar con el cualquier con el más cómodo de los métodos porque hay un solo candidato con una convención o hasta con llamada telefónica si tú quieres porque no hay otro candidato pero en el caso de los diputados y alcaldes tienen que ir a un proceso interno obligatoriamente porque mucha de la gente que se está yendo del PLD hoy se está yendo exactamente porque no ve oportunidades ahora 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 sí lo hacen pero cuando el PLD estaba en el poder se reservaban la inmensa mayoría de la posición yo quiero yo quiero yo quiero secundar ese comentario de Adolfo y de Ángel y estoy totalmente de acuerdo en que el PLD la mejor forma la mejor forma de su escogencia sería con una primaria no abierta porque yo diría que la gente de allá le mandarían a hacer maldad la gente que ellos saben pero sí una primaria cerrada ¿por qué? porque lo que se está poniendo en juego ahora mismo es que en el PLD no hay ciertas libertades es que en el PLD no hay cierta independencia es que en el PLD hay un grupismo entonces una forma porque a pesar de todo ustedes ven lo que se van pero no se están dando cuenta de la gran cantidad que están haciendo Benvita allá adentro que por ser hombrecito y mujercita nos han arrancado y es un trago duro hay gente que están haciendo Benvita que está muy inconforme y es un trago duro para el PLD sobre todo por lo que ha dicho el compañero Carlos el PLD acostumbraba a reservarse y decidían ellos de manera democrática pero de una democracia dictatorial ¿cuáles son los candidatos? ¿dónde? ¿y cómo? ahora no pueden darse ese lujo ahora lo que más le conviene es un proceso de convención en la que participen todos y si no se reservan para que no se joda Danilo y los demás tal provincia y si no se reservan tal provincia no cuenten conmigo yo me retiro de aquí con esa fuerza que hablaba pero déjame decirte que no ha variado mucho porque tengo entendido que ahora es imposible hacerlo así y me llegó oiganme y me llegó que cuando se hicieron los nombramientos para dirigir la campaña de Abel hubo muchos problemas internos con las escogencias de quienes iban a dirigir en algunos sectores mira yo sobre ese tema tengo mi reserva porque yo digo si yo soy candidato a presidencial competimos cinco yo debería de coger los que dirigen la campaña deben ser los míos yo debería de coger los míos salvo que yo entienda que bueno no espérense déjame poner a los demás pero los otros no deberían irse por eso es un argumento pendejo de muchos que no encuentran la posibilidad no saben cuando volverán a ser gobierno y están cogiendo la yola están cambiando de partido mejor dicho es un pretexto porque ellos si porque no lo dejan trabajar tú crees que es verdad que ahora están peleándose porque no lo dejan trabajar es el argumento para que los compran y para vender le gustarán tanto el trabajo exacto pues si en Pedernales yo soy jefe de campaña lógica total lo que acabas de plantear si yo soy jefe de campaña Carlos Julio en Pedernales lo más normal es que tú que fuiste jefe de campaña que el otro es natural que Adolfo Salomón sea jefe de campaña perfecto inmediatamente eso es igual que la candidatura eso es igual que la candidatura vice eso debe estar reservado siempre al presidente al candidato a la presidencia el proceso me dice a mí una cosa Adolfo el PRM desgraciada y penosamente está pautando está pautando la el proceso electoral en República Dominicana y por qué desgraciada y penosamente define su método de elección y luce a la faga los demás partidos definiendo entonces sus métodos de elección siempre ha sido así el PRM asume en una reunión pasada y ojalá y lo entiendan una dirección de alianzas y hoy comienza la oposición he visto a Jiménez he visto a algunos dirigentes del PLD comenzar a hablar de la posibilidad de la alianza opositora a la faga pero es que es así viejo eso es lo normal es normal porque quien es que tiene el asaltén por el mango el PRM no es posible que tenga la oposición a la faga y como tú quieres una oposición reflexiva reflexiva pero positiva proactiva pero no se mueve mira lo que está haciendo tu partido tu visión es esa pero que está haciendo tu partido en las últimas semanas activándose para que para que no le coja la noche correcto correcto pero aún estemos en eso menos un diputado va a sacar usted estamos tarde tu deseo lo entiendo no mi deseo no mi análisis no tu deseo yo creo que va a sacar menos un diputado perfecto ese es tu deseo y yo lo respeto y le aprecio ya pero no te pongas así no pero llévame